Que nos juzgan por nacer y nuestro castigo es la violencia que no es. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El feminicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. El violador eres tú. 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 El violador eres tú.